Hola amigos bienvenidos a Coste Paisa Web, quiero compartir con ustedes en esta oportunidad una curiosidad que tiene YouTube, quiero aclarar que esta curiosidad no es nueva pero yo hasta hace poco me di cuenta que YouTube la tenía y sé que así como yo muchos de ustedes no la conocen por eso yo quiero compartírselas, como todos sabemos esta barra de la reproducción de los vídeos de YouTube es de color rojo pero podemos cambiarle ese estilo escribiendo una palabra aquí al momento de reproducir el vídeo, voy a quitarle el volumen de este vídeo para que no vean interferencia, muy bien entonces cuando reproducimos el vídeo vamos a escribir Awe Somme y como veis la barra de color rojo cambia a ese estilo de colores farpadeante me parece a mí que es un estilo muy elegante quería compartirles esa curiosidad espero la disfruten así que no olviden darle like y suscribirse al canal hasta la próxima